Con un superonfajado Y ensillando un buen caballo Al joven van a mirar Y toqué en Juan Colorado Para bailar mi caballo Traigo ganas de tomar Ya he conocido de todo Saben que a todo le atoro Nadie me va a platicar Sé que vida solo hay una Con fortuna o sin fortuna Yo la quiero disfrutar En Culiacán me la paso Atendiendo mi trabajo Al tiro me han de mirar Con el nino y con su hermano Aquí estamos a la orden Pa' lo que quieran mandar Mi nombre es Cristian Valencia Muchos me dicen el Cauque Soy amigo de verdad Agradecido me encuentro Con los que me han apoyado Y me enseñaron a chambear Hermanos y familiares Les mando un cordial saludo Conmigo pueden contar Hijos y padres queridos Siempre los cargo conmigo En mi mente siempre está La banda ya está tocando Voy a ensillar mi caballo Para irnos a cotorrear Soy el Cauque pa' mi gente No presumo de valiente Pero no me sé rajar Pero no me sé rajar Los que están hab kids Los que están чудes Los que están suscindayables Saben si damned Los que están listos Saben si situación Hasta la próxima